Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Misterio Infinito. En esta ocasión encontramos una antigua revista que salía aquí en el Perú, una revista verdaderamente pionera en los temas del misterio, que era bastante leída ya por la segunda mitad de los 70's, la revista Lo Insólito de Este y Otros Mundos. En su número 44 de 1979 nos relata un caso titulado OVNIS en los Andes. ¿De qué trata este caso? Este artículo, mejor dicho, de los avistamientos que tenían lugareños del Callejón de Guaylas, concretamente de zonas como Palca, Ponto y Rahuapampa, cerca al río Puchca y también al río Colca, en el camino entre Pomachaca y Yamellín, de interesantes luces. Por ejemplo, el señor Enrique Llanos y su esposa Esperanza contaron que en junio de 1978 su radio empezó a ser interferida de forma constante en una noche por lo que en un primer momento pensaron que se debería a rayos, truenos o algún otro evento atmosférico, que era lo que generalmente causaba interferencias radiales. Es así que el señor Enrique Llanos sale de su casa a ver qué es lo que ocurría y observaba dos haces de luz en la lejanía, perfectamente rectos hacia el cielo, que prendían y apagaban de colores entre azul y verde. En un primer momento pensó que se tratarían de los lejanos haces de luz de un coche, porque por ahí hay una carretera, pero se dio cuenta en primer lugar que cada vez que esos haces prendían aparecía una interferencia, apagaban, la interferencia se iba y así. Aparte que no eran haces en forma, que se abrieran hacia el espacio, como sería en el caso de un coche o por ahí también quizá de un reflector, que en ese tiempo no tenía por qué ver un reflector por ahí ni ahora tampoco, sino que eran perfectamente rectos, como tubos de luz. Un fenómeno este que ha sido también observado en algunos avistamientos de ovnis particularmente cercanos. El clásico del objeto volador que dirige hacia la Tierra un haz de luz que parece una suerte de luz sólida, un tubo formado por luz. Este es un, esta es una apreciación personal la que he hecho. Bueno, también existen otros casos, también el que lo relata es el señor Enrique Llanos, que cuenta que unos chiquillos de habla quechua le informaron de la aparición de un objeto luminoso de color azulado que desapareció detrás de un cerro, al que identificaron a falta de otro referente como una estrella que se movía, una estrella bonita. También, otros casos, en la zona de Palca, es el de la entrevista a un señor identificado como Don Bruno, que cuenta la aparición de una luz que iluminó todo como si de la luna se tratase. Él nos dice así. Tenía forma como de una cápsula, así como astronauta que voló. Tipo cápsula era. Vino chiquitito y después se engrandó, engrandó, y así pues un círculo por medio era. Y así como una bala era, y de ahí engrandó como un lapicero y se perdió ahí. Y en cuanto terminó, apareció otro igualito. Al iniciar era chiquito, pero después se puso grande y largo, y antes de desaparecer, otro apareció a su lado igualito. ¿Qué colores tenía? Igualito como arcoiris, de distintos colores. ¿Qué tiempo estuvo? Bueno, ha estado más de media hora. Estos son algunos casos consignados en la revista mencionada. Y me dan bastante que pensar, porque la zona de Angash es un lugar bastante conocido. Por ejemplo, recordarán, quienes tengan entre 20 y 30 años a más, que allá por los noventas, un diario local, un diario de circulación nacional en ese tiempo, no sé si hasta ahora lo será, que es el diario Extra, empezó a publicar historias reales o no, de fantasmas, extraterrestres, etc. Quizá para hacerle la competencia a otro diario de efímera existencia, que había por ese tiempo, el diario PM, que aquí en Lima todos los días pasaba casos reales o trucados, de abducciones, extraterrestres, de todo. Recuerdo que mi madre llegó a molestarse bastante, porque según ella eran mentiras. Bueno, mi madre es bastante escéptica, ¿no? O lo era, hasta que tuvo una experiencia con lo insólito hace algunos años. Y bueno, es así que yo, de niño, en ese tiempo, pues yo estaba en primaria, con mis pequeñas propinas, compraba estos diarios y en fin. Entonces, recuerdo yo que en el Extra narraban los supuestos encuentros de un señor yugoslavo, si no me equivoco, que usaba el seudónimo de Bit Konobi, y decía estar en contacto con extraterrestres de un planeta llamado Apu, que se presentaban en las zonas altas de la serranía en Cachina, y tenía en contacto con los lugareños, ¿no? Incluso hablo de curaciones y otras cosas más. También, bueno, tengo el testimonio de un amigo, un amigo, este, mi amigo Iván, que es de la ciudad de Huaraz, pero cuyo padre ha trabajado en San Marcos, que corresponde al callejón de Conchucos, y es el señor, me comentó en una ocasión, caso además que es también un clásico, aunque poco conocido, poco común en la ufología, me refiero al clásico del carro que va por una zona, supuestamente se queda sin gasolina, observan una luz o algo extraño, aceleran, llegan a su destino, y cuando menos cuentas se dan, han llegado a su destino y el carro se les muere. Van a revisarlo y se dan cuenta que han recorrido muchos kilómetros sin una sola gota de gasolina. En otros casos, han recorrido muchos kilómetros sin que se haya agotado ni una sola gota de gasolina y el tanque está lleno. Son casos que muchos conocerán, que rayan en la leyenda urbana o rural, pero en este caso fue un testimonio de primera mano que este señor, el señor Hugo, el padre de mi amigo Iván, me contó que ocurrió allá también por las serranías de Ancas, por las afueras de San Marcos, en el callejón de Conchucos, hace ya tres décadas atrás aproximadamente, lo que más o menos nos pone en el rango de tiempo cercano a estos hechos que la revista lo insólito narra ocurrieron en la cercanía. Vamos a lo personal. ¿Qué puedo decir yo? ¿Por qué me llamó la atención este y no otros casos? Porque en esta revista también se narra el caso del OVNI de Pesca Perú y otros más, porque fue una revista pionera en poner por escrito casos del misterio ocurridos en nuestro país, en Perú. Yo estuve la primera vez en el callejón de Guaylas en el año 2013, a mediados, finalizando julio. Coincidió esto con una lluvia de estrellas fugaces, una lluvia de meteoritos, si no me equivocan, las deltas cuáridas. Iba a ser una lluvia particularmente fuerte, por lo cual se observaron muchas, muchas estrellas fugaces. Era cuestión solo de mirar al cielo para que casi cada tres o cuatro minutos pudieras ver una, dos, otra por aquí, algunas muy brillantes, incluso pude ver dos que prácticamente se cruzaron en el espacio. Fue un espectáculo muy hermoso. Pero a la par de esto también, en realidad no fue la primera vez que estuve ahí en el 2013, ahora que recuerdo bien, estuve también en el 2010 a mediados, invitado por un amigo, en el distrito de Lucma. Para ser más específicos, en el anexo, en el caserío conocido como Charac. Un pequeño lugar alejado de todo, en medio de las montañas, de gente mayoritariamente quechua hablante, dedicada a la agricultura, y bastante humilde, bastante sencilla, pero de muy buen corazón. Así que me quedé ahí. En esta ocasión del 2010, no vi nada particularmente extraño, excepción hecha, claro, de lo que os voy a referir. Resulta que se estaba realizando la fiesta patronal, que es por esas fechas, de finales de julio, inicios de agosto. ¿Y qué pasó? Que el día central de la fiesta, cuando la gente estaba en avanzado estado de ebriedad, y también mi amigo con el que fui, y yo estaba más o menos picado, mi amigo, que también es aficionado a estos temas del misterio, mira hacia el cielo y empieza a señalar, y decir, una luz, un platillo, comienza entonces, ya pues yo digo, este está borracho, no está huasca, no está hablando tonterías, o me quiere tomar el pelo. Cuando miré hacia el cielo, observé, sorprendido, una luz grande, era como si fuera una esfera perfecta, que estaba cruzando el cielo, a velocidad lenta, o sea, no era un bólido, no era un, no era un, este, una estrella fugaz, particularmente grande, porque el primero, era claramente esférico, sin cola, y segundo, estaba en dirección recta, no estaba cayendo, esta esfera, o lo que fuera, fue en dirección, este o oeste, cruzando sobre el pueblo, y se perdió, hacia el oeste, hacia el horizonte, acelerando, cuando ya se estaba yendo hacia allá, entonces, cuando ya estaba llegando a perderse, entre, entre los cerros, fue algo bastante extraño, pero lo del 2013 fue aún más, en esta ocasión, me encontraba en Wari, con, con mi amigo Iván, del que les comenté, que su papá tuvo el anterior caso, de, bueno, esto, este, nos encontramos, como digo, en Wari, donde él estaba, este, trabajando, y una noche, estamos pues, observando, eh, el cielo, en una zona de, a las afueras de esa ciudad, que le conocen como, el mirador, que en realidad es, como el balcón de la ciudad, sobre un precipicio, al fondo, hay, eh, campos, de cultivo, algunos y otros, de, de árboles, como el eucalipto, en cerros, donde prácticamente, no vive nadie, no vive una familia por aquí, más allá, dos kilómetros, habrá otra casita, o más allá, así, aún más lejano, y que observamos, en primer lugar, que, sobre las, eh, el cielo estaba completamente despejado, se veían las estrellas, y todo, pero específicamente, sobre un cerro, había una nube, de forma discoidal, la única nube, en una noche, totalmente despejada, corrí algo de viento, y lo raro, es que esta, esta nube, nos parecía dispersarse, parecía extrañamente sólida, me hace recordar, un poco, a un video, que vi, hace unos días, de una nube, discoidal, en México, que en realidad, tenía toda la pinta, de ser sólida, o sea, tenía incluso un contorno, que parecía el borde, de un disco, de hecho, eso es lo que dijo, quien lo filmó, que estaba grabando, lo que creía, era una nave discoidal, camuflada, en una nube, lo que también es otro clásico, de la ufología, bueno, la vimos un rato, y que pasó, la nube sigue ahí, con mi amigo, él un poco temeroso, nos fuimos de ahí, nos retiramos un rato, por ahí, como para hacer hora, y cuando volvimos, que no habrían pasado, ni diez minutos, probablemente, la nube ya no estaba, no, no era que se estuviera dispersando, que se estuviera, no sé, lo que fuera, sino, en realidad, es como que desapareció, sencillamente desapareció, ese mismo, esos mismos días, me fui un poco más, adentrándome en el callejón, a lo que ya les narré, a Charak, en el distrito de Lucma, nuevamente, y ese 2013, sí fue, demasiado, increíble, o sea, he visto, luces, porque no hay otra forma, de definirlas, que pueda caer, en la interpretación, personal, y probablemente errada, he visto luces, pasando sobre los cerros, he visto, hartas estrellas fugaces, eso sí, lo que parecían ser, fogonazos, fenómeno, que también lo he observado, aquí en Chilca, en Lima, y en otros lugares, momentos, en los que todo el cielo, parece iluminarse, por décimas de segundo, probablemente, sin ruido alguno, de truenos, ni nada, y sin que tampoco, parezca, que es un fogonazo, que viene de un sitio, en específico, con una fuente radiante, sino es todo a la vez, como si, como si Dios, o algún ser, que estuviera arriba, de pronto, no jugara una broma, prendiendo y apagando, un interruptor de la luz, o algo así, o tomado, como he escuchado, que lo iban a algunos, como si fuera un flash fotográfico, esto lo vi en repetidas ocasiones, incluso en una ocasión, con mi amigo Paul, con quien estábamos ahí, y cuya familia, es de la zona, cuando estábamos mirando al cielo, vimos directamente el fogonazo, y como digo, no tenía un, un foco radiante, era como si todo el cielo, nos tomara una foto, por decirlo así, ascendimos a un cerro, que se llama Kunkash, donde hay restos arqueológicos, en realidad, todo el cerro es arqueológico, son tumbas, hay restos de casas, también se cuentan leyendas, o sea, por ahí también vimos, o creímos vernos en una sombra, tuvimos una experiencia, bastante extraña, que no sé si venga a cuento, pero la narraré brevemente, también era, fecha, como en la anterior ocasión del 2010, que dimos la esfera, fecha de, de fiesta del pueblo, nosotros, nosotros pues estamos por ahí en la noche, por el cerro, y en determinado momento nos perdimos, a pesar que es un cerro relativamente fácil, en el sentido de que no, no, no es un cerro con muchos recovecos, y en determinado momento dejamos de escuchar, el sonido lejano, de la banda, del pueblo, en la plaza, de la fiesta, y nos sorprende, un silencio absoluto, cuando nos damos cuenta, observamos que ha pasado, mucho más rato, del que ya deberíamos habernos tomado, para encontrar un camino que hay, y descender hacia el pueblo, por entre los secos campos de cultivo, nos empezamos a preocupar, y es cuando observamos que, a una distancia, como de unos 100 metros, en la misma ladera del cerro, hay una figura, aparentemente humana, era como una sombra, que tendría una altura, de un humano alto, quizá un metro ochenta, menos de dos metros en todo caso, estaba parada, después nos dimos cuenta, que eso era imposible, porque era una zona, de total pendiente, nadie podía pararse ahí, así de simple, saludamos, pensamos que se trataría, de algún lugareño, que había ido tras su ganado, o que estaría por alguna razón ahí, no se nos cruzó la idea, de que pudiera ser un asaltante, o algo, porque por esas zonas, no lo suele haber, y lo mismo, cuando estamos más o menos cerca, que nos entró miedo, este ser, esta sombra, esto lo que fuera, sencillamente se esfumó, como si se tratase, de una nube, una nube, en pleno, en la ladera del cerro, a nuestra misma altura, ya esto obviamente, nos asustó bastante, y sencillamente, bajamos como pudimos, y descubrimos que, quizá se puede hablar, de un tiempo perdido, no lo sé, lo que le llaman, este, campana de irrealidad, porque volvimos a escuchar, de golpe, el sonido de la fiesta del pueblo, volvimos a descender, y nos dimos cuenta, que en realidad, no prácticamente, no nos habíamos movido, mucho del sitio, por más que nosotros recordamos, que hemos estado caminando, y caminando, sin detenernos, y bueno, hemos observado, luces que se han movido, luces por montón, luces pequeñitas, pequeñas esferas, incluso alguna, quedó grabada, está en YouTube, como OVNI en Charac, que es en, cerca al amanecer, poco antes de las 6 de la mañana, de un día de ellos, este, observamos un, una luz que se movía, y se metía entre las nubes, una luz blanca, pequeña, una esfera también, y, y en verdad, sí, han habido distintos casos de ese tipo, preguntamos a algunos lugareños, y nos dijeron, que también habían observado, esas estreguitas, que se mueven, pero, como en el caso, de, que narra lo insólito, no, no son cosas, que alteren su, su vida, común, no son cosas, que la prensa rebote, no, aquí en Perú, los pocos investigadores serios, que hay sobre el fenómeno OVNI, no pasan de ir a Chilca, o a veces, al Cerro Pilán, en Piura, también, he escuchado, que van, obviamente, a Marcahuasi, que es muy conocido, sí, es, es cierto, son lugares, donde ha habido reportes, de avistamientos, pero, haría falta, algunas visitas, a Callejón de Conchucos, estoy seguro, que se llevarían, grandes sorpresas, si ya les ha parecido, que, el, ahora, mundialmente conocido, OVNI, de Miraflores, que captó el programa, Alto al Trim, fue algo sorprendente, los invitaría, a ir a Conchucos, en verdad, es algo, verían cosas, que, que los dejarían, más friqueados, por usar un término, que se usa actualmente, desde Mr. Infinito, muchas gracias.